¡Suscríbete al canal! 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 Transportar a los niños lo hacía feliz Ese día, según él mismo, era también su primer día manejando una ruta escolar Lo hacía en el bus que recientemente había comprado a crédito y que estaba afiliado a los Andes Latea A las 4 de la mañana me levanté a mirar el agua, el aceite del carro y ir a empezar la ruta Yo lo recogí a las 5 y media Según su relato, Jaime aprovechó el tiempo que le quedó entre las rutas de la mañana y la tarde para seguir con su oficio habitual Estábamos arreglando un lote para maíz, yo trabajé hasta las 11 y media y me fui a recoger el bus, a hacer los dos recorridos Se refiere a los dos recorridos que tenía después del mediodía cuando los niños ya habían terminado la jornada escolar A la una de la tarde, los niños abordaron el bus ahí donde estaba parqueado Ahí recogí 30, 31 niños, nos fuimos normal Y subimos y entregué, eso sería una y media, eso es cortico Michael López, alumno de sexto grado, hacía parte del segundo recorrido Él se montó al bus unos minutos después de que Jaime terminó con éxito la primera ruta de la tarde Estábamos hablando con Camilo Todos estábamos hablando ahí ¿Qué hablaban? Unos papeles que Maris tenía para una esa de bandera, ¿qué íbamos a hacer? Estaban felices Sí Ir al colegio en un bus escolar La novedad que para ellos solo duró un día, pero que los marcó para toda la vida Los niños se habían subido a la ruta aproximadamente a la 1 y 45 de la tarde de ese martes en la puerta de su colegio Se desplazaban por este camino angosto, empinado y polvoriento del corregimiento Laguna de Ortices Cuando llevaban unos 20 minutos de recorrido, es decir, a las 2.05 de la tarde, algo inesperado ocurrió Ahí debajo escuché un ruido, como un totazo y mi tío empieza a frenar poco a poco Pero como que la llanta no respondía Y entonces el freno de una, pero como que la llanta se alcanzó a resbalar y nos fuimos en la boceta Ahí empezó a dar las vueltas Yo alcancé a estar despierta a una vuelta Y ahí me desmayé Se volteó Y nos fuimos al abismo Ponguemosle a 18, 20 kilómetros por hora Según los testigos, el 22 de marzo de 2022, cuando ocurrió el accidente El día estaba despejado y el terreno estaba seco Eso sí, arenoso, igual que hoy Lo que sí es cierto es que al parecer el bus se orilló mucho El terreno se dio Y es entonces cuando la ruta es con la rueda varios metros hacia abajo Cayó, de acuerdo con los reportes que levantaron las autoridades que llegaron a atender la emergencia Unos 250 metros entre tierra, arcilla, rocas y matorrales El bus quedó así, completamente destruido Yo no veía nada Yo no podía levantarme Yo solo podía mirar para los lados Y mirar pastos y vidrios Cuando caigo ahí Me doy de cuenta que estoy vivo Pero estaba sin aire Porque como yo me partí, se me juntó todo este lado Doliéndome, pero saqué respiración La mayoría pedían auxilio Me pedían auxilio a mí Mientras tanto, los papás que esperaban a sus hijos de vuelta en sus casas Lo que recibieron fue la mala noticia La reacción de la mayoría de los habitantes del corregimiento Incluyendo a los papás y familiares de los niños Fue salir inmediatamente hacia el lugar Yo estaba trabajando, yo estaba cortando caña Yo salí corriendo, estoy cañal de para acá Y yo fui allá Me encontré, inclusive una sobrina que estaba ahí Que le dije a mí, al papá de la China Y le conté Vengase rápido porque es de la China Porque está aquí, toca ir allá para el hospital Todos los niños destrozados, maltratados ¿Y qué le pasó a tu hermana? Ella quedó como debajo de la llanta del carro Por causa del accidente, seis niños perdieron la vida En ese momento, cinco familias encontraron a sus hijos tirados junto al bus Ya cuando llegué allá, ya la tenían acordonada El lugar y ya no me dejaron ni siquiera acercarme a cogerla ni nada Todos me detuvieron, nadie me dejó verla Solo sé que estaba de boca abajo Yo desde que la vi, yo había que ella era mi niña Mi chinita estaba allí Y donde ya quedó mi hijo, Majacayita A lo que vio a mi esposo, dijo Papi, papi, yo estoy viva Vaya a buscar a mi hermano y nos va a buscar a la casa Bregaron a sacarlo a la carretera Pero ya cuando mi esposo llegó ahí donde estaba mi hijo Él ya estaba muerto Y seguí caminando, caminando Cuando ya topé un sobrino, dijo Felipe Él ya estaba muerto Ya seguí caminando, caminando Cuando ya me topé el nieto Él decía que estaba, mejor dicho, vuelto nada Luis Felipe Díaz es el papá de Julián Camilo Díaz Otro estudiante del Instituto Técnico Laguna de Ortices Quien a sus 14 años también falleció en el siniestro No, eso ya de ahí para acá no ha sido igual todo Ya ha quedado sin ánimo de nada Sandra Maecha es la mamá de Damaris Cáceres Otra de las niñas que murió ese día Ella ni siquiera alcanzó a llegar al lugar del accidente Ya estábamos en la casa Ya mi esposo estaba alisándose para irse para abajo Cuando un hermano de él llamó Le dijo a Damaris que murió Ese día en el siniestro murieron instantáneamente cinco niños Sneider Mauricio Jerez, de 13 años Era el mayor de tres hermanos Damaris Cáceres Maecha, 15 años Era la menor de tres hermanos Aldair Ferney Gómez, 12 años Vivía con sus abuelos y su tía Su mamá vive en el departamento de Antioquia Julia Estefany Pedraza, 13 años Era la mayor de dos hermanas Y Julián Camilo Díaz, 14 años Hijo único Mientras tanto, Joel López Ávila, de 12 años Segundo entre cinco hermanos Fue rescatado gravemente herido Y cuando yo miro para abajo Iba mi esposo Y llevaba, echó a mi hijo en el asiento En un asiento del bus Y lo llevaba así, en esa parte Pero yo lo veía todo sangrado Entonces pues yo me di alegría Porque él estaba vivo Me miró, él estaba llorando Pero él estaba todo sangrado Ya la sangre estaba así Como pegada a la piel Me dijo Tranquila mamita, no pasa nada Él me habló y él tenía la boca llena de sangre Y estaba botando sangre por un oído Entonces pues yo Yo pensé El niño está grave Lo último es un trágico accidente de tránsito En el departamento de Santander Una ruta escolar que transportaba a 21 niños Cayó a un abismo Dejando seis estudiantes muertos Y 15 más heridos Nixon Uribe ¿Cómo ocurrió el siniestro Y cómo están los menores heridos? Este fatal accidente ocurrió En zona rural del municipio de San Andrés En Santander Este bus de transporte escolar Con los 21 niños Se movilizaba desde el colegio Para dejar a los menores de edad En sus casas En las veredas Sin embargo Al llegar a un punto Conocido como Alto de San Pedro Rodó por un abismo De más de 200 metros Los 16 niños Que resultaron heridos Fueron evacuados De la zona En los siguientes minutos Al lugar acudieron Los servicios de salud De las veredas Y municipios vecinos San Andrés Huaca Molagavita Y Málaga Llegaron las ambulancias rápido Nos transportaron a San Andrés Pero lo único que yo tenía Era como un golpe Por aquí atrás en la cabeza Y me inflamé un poco Esa noche Nos trasladaron a Málaga Unas horas después Joel El niño que había sido rescatado Por su papá En muy malas condiciones Murió en el hospital De San Andrés Y cuando yo llegué A la puerta del cuarto Lo estaban reanimando En ese momento Yo lo agarré del pie Y le dije Joelito No se vaya Quédese conmigo No me deje sola Y Él tenía Él tenía los pies calienticos La doctora dice Saquen la señora Para afuera Y escuché Cuando dijo Ya no hay nada que hacer Llámenla Llamenla Funeraria Tres días después El viernes 25 de marzo De 2022 Los seis niños fallecidos Fueron velados En su colegio El Instituto Técnico Laguna de Ortices Acompañados Por todos sus compañeros De estudio Luego Cuatro fueron llevados Al cementerio Del corregimiento Laguna de Ortices Y otros dos Al cementerio De San Andrés La pregunta que se hacían Todos los padres Era ¿Por qué se estrelló Esta ruta escolar? ¿Cuáles fueron Las causas Del accidente? Cuando se enteraron De las razones No lo podían creer El conductor del bus Es señalado Por las autoridades Por el delito De homicidio Culposo Pero ¿Cómo demostrar Que este accidente Que se habría Podido evitar Podría ser el resultado De posible corrupción? Esa es la pregunta Que los padres De los niños fallecidos Se hacen A partir de este momento Puede opinar Con el hashtag Numeral Accidente Regresamos ¿Hacía cuánto Usted había sacado La licencia De conducción? La había sacado Seis meses antes La fiscalía Ya imputó cargos Por homicidio Culposo A Jaime Osorio Castellanos El conductor De un bus Escolar Que se estrelló Terminando Con la vida De seis niños E hiriendo A otros El 22 de marzo Del año 2022 Rodó 250 metros Por un abismo En jurisdicción Del municipio De San Andrés En el departamento De Santander Pero ¿Será que él Es el único Que debe responder En este caso? Séptimo día Buscó la versión De los funcionarios Públicos Que hicieron La contratación De la empresa Y al conductor Del bus Escolar Accidentado ¿Será que Estaremos Frente a un cargo De corrupción Como los miles Que viene reportando La cooperación Transparencia Por Colombia? Ustedes podrán Llegar a sus Propias conclusiones Al ver La segunda parte De esta investigación De Paola Bermúdez Hace 14 meses En esta vía rural Del municipio De San Andrés En el departamento De Santander Perdieron la vida Dos niñas Y cuatro niños Entre los 12 Y los 15 años Cuando el bus Que los transportaba Rodó aproximadamente 250 metros Por este barranco Cuando aparentemente El conductor Perdió el control En este colegio Instituto Técnico Laguna De Ortices Estudiaban Los 21 niños Que viajaban En la ruta Escolar Siniestrada Ellos salieron Hacia el mediodía Del 22 de marzo Del año pasado Por esta puerta Para montarse Al bus Que los llevaría De regreso A sus casas Después de su jornada Escolar Varias hipótesis Se manejan Como posibles Causas del accidente Luis Ferley Sierra Es diputado Del departamento De Santander Ellos iban subiendo Por la rampa Ya estaban cerca De llegar a su casa El bus se apaga Y una vez El bus se apaga El conductor Da un volantazo En vez de llevarlo Hacia el monte Se lo termina llevando Hacia el abismo Julia Stephanie Pedraza Jaimes Tenía 13 años Y cursaba Séptimo grado Ella era mi hija mayor Una de los motores Más importantes En mi vida Esa es la verdad Perdón Karen Viviana Jaimes No solo es su hermana También era su mejor amiga Mucha tristeza Por lo que ella Siempre me apoyaba Me ayudaba en todo Y siempre compartían Los tiempos juntas Días después del accidente Las autoridades No tenían claridad Sobre su causa El intendente David Moyano Es experto En investigación Y reconstrucción De accidentes De la policía nacional Es necesario Que se tenga en cuenta Lo reglamentado En el decreto 348 Del año 2015 Un vehículo No debe superar Los 15 años Desde el momento En que fue matriculado Debe contar Con dos salidas De emergencia Un tutor O acompañante Mayor de edad Que tenga conocimientos En primeros auxilios Asimismo Todas las sillas Deben de contar Con un sistema De sujeción Cinturón De seguridad Para los estudiantes El bus del accidente No cumplía Con ninguno De estos requisitos Una norma Que las familias De las víctimas No conocían Y que los dejó Perplejos Entre ellos A Rubeira Ávila La oseta Estaba bien pintadita Estaba bien arreglada Por dentro Los asientos Era cómoda Y bonita Él manejaba Era muy cuidadoso Él manejaba Espacio Bien Nunca pensaron Que tenía muy poca Experiencia Para transportar Niños No porque Él llevaba Gente de acá San Andrés Hacía viajes Y todo bien Todo perfecto ¿Hacía cuánto Ustedes lo habían visto Manejando? Hacía que como Seis meses Pero para las autoridades Había muchas dudas Sobre la capacidad De Jaime Osorio Como conductor Él no tenía Mucha experiencia Y así Lo reconoció Él mismo ¿Hacía cuánto Usted había sacado La licencia De conducción? La había sacado Seis meses antes Jaime En quien se depositó Toda la confianza Para transportar Decenas de niños Solo había aprendido A manejar Unos meses antes Con 12 años Erick Joel López Jaime Perdió su vida En ese bus escolar Era un niño Feliz Un niño alegre A la vez Era pícaro Bastante pícaro Le gustaba Molestar bastante Más que todo Las hermanas Pequeñas Él era muy creativo A él no le gustaba Que estuviéramos tristes Venía a consular Fue uno de los mejores Hermanos Que yo tuve Su alegría Y la de los otros Cinco niños fallecidos Se apagó Según el diputado De Santander Luis Ferley Cierra Porque hubo Otro hecho Determinante En el accidente La ley exige Que los buses De transporte escolar Tengan máximo 20 años De uso En este caso No era así El bus El día del accidente Era un bus modelo 1998 Tenía más De 24 años De uso Aproximadamente En ese momento Y en ese bus De 24 años En el mercado También viajaba Damaris Cáceres Maecha Una alegre Y cariñosa Quinceañera A ella le gustaba Mucho la música El baile También A ella le encantaba Mucho Que la llevaran A fiestas Ese vacío Que dejó Damaris Y el que dejaron Otras cinco víctimas Del accidente No existiría Si como asegura Juan Pablo Umaña Un diseñador Automotriz Experto En seguridad De carrocerías La alcaldía De San Andrés Santander Hubiera exigido Un vehículo Más nuevo A la hora De contratar El transporte Escolar Lo cual Era su obligación Legal Si vamos a hablar De 1998 Los vehículos Como se producían Y los vehículos Del 2012 Que sería El vehículo Más viejo Que aceptaría El contrato En cuestión Hay una brecha Gigantesca Su gran diferencia Nace En salvaguardar La vida De los ocupantes Más no El vehículo En sí Esto no se tuvo En cuenta A la hora De contratar La ruta escolar Y Sneider Mauricio Jerez Jaimes De 13 años Quien murió Instantáneamente Fue otra víctima En ese accidente Él quería Ser ingeniero civil Soñaba Con construir Carreteras Mucho más Accesibles En el corregimiento Laguna de Ortices Donde vivía Hice un niño Muy inteligente Con muchas Mieras De ir adelante Como en la forma De ser Él era muy atento Con todo Él era Híncha De Colombia Me gustaba El vallenato Una vida Que se hubiera Podido salvar Si todo El proceso De contratación Del transporte Escolar Se hace Conforme a la ley Y exigiendo Las mínimas Condiciones De seguridad Que deben Tener Los vehículos Que prestan Ese servicio De esa forma La alcaldía De San Andrés Santander Que actuó Como parte Contratante Seguramente Se hubiera Percatado De estos Antecedentes Que dio a conocer Camilo Pavón Almanza El superintendente De transporte En la fecha En que ocurrió La tragedia La buseta De placas SRY 939 No cuenta Con registro De alguna empresa De transporte En particular No contaba Con tarjeta De operación Y registra Tres accidentes De tránsito Ocurridos En los años 2007 Y 2008 De haberse valorado Esta información De manera previa A la firma Del contrato Como debió ser Seguramente También se hubiera Podido salvar La vida De Julián Camilo Díaz El hijo único De Luis Felipe Díaz Tenía 14 años Y le gustaba La agricultura Como a su papá No, pues El niño era Muy inteligente Y todo Y me quedo Sin palabras Ahí Le gustaban Muchas cosas Y había muchas Cosas pendientes Ahí por hacer No se pudo Felipe también Cuestionó La experiencia De Jaime Osorio Quien manejaba El bus El día del accidente El conductor Pues tampoco No tenía experiencia Y si le dieron El trabajo Sabiendo que No tenía experiencia Una decisión Trascendental Por parte De quien lo contrató El alcalde De San Andrés Santander Que también Cobró la vida De Aldair Gómez Díaz La sexta víctima Mortal del siniestro Un niño De 12 años Que había llegado Hacía tres meses A Laguna de Ortices Prefería vivir Con su nono A quien admiraba Profundamente Este curtido Agricultor santandereano Tiene una teoría Sobre la forma Como se contrató El bus escolar Una tasa de personas Inocentes Por de pronto 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 ¿Estaría hablando De corrupción? Pues esa es La misma hipótesis Que tiene el diputado De Santander Luis Ferleir Sierra Quien ha estudiado A fondo Lo que hay detrás De este accidente Si las leyes Hubieran cumplido Si el bus Tuviera las condiciones Mecánicas adecuadas Y tuviera el tiempo De usos Inferior a 10 años Como se habían comprometido En el contrato Si adicionalmente El conductor Tuviera la experticia Y la experiencia Esa tragedia No hubiera ocurrido En general Todo esto Podemos estar hablando De que es corrupción Séptimo día Pudo establecer Que los Andes La TEA Fue la única empresa Que se presentó A la licitación Para prestar El servicio De transporte escolar En San Andrés Santander Asimismo Siendo el único Oferente La licitación Se mantenía Pero de acuerdo Con estos documentos Había una condición Muy importante A la cual se comprometió Esta empresa Suministrar buses Modelo 2012 O más recientes El compromiso Del contratista Que se gana Este contrato Era que ellos Iban a aportar buses Del año 2012 Buses con 10 años De uso Habiendo aprobado Este compromiso Realizado por la empresa Los Andes La TEA El alcalde Rosenberg Rojas Firmó el contrato Para el servicio De transporte escolar En San Andrés Sin embargo Una vez activada La ruta escolar Según los papás De los niños Nadie Realizó una inspección Pero con el accidente Que se presentó Ese primer día Lo que se puede concluir Es que hubo luz verde Para que un bus viejo Prestara el servicio ¿El alcalde Lo sabría? Séptimo día Tuvo acceso A este documento Que la empresa Los Andes La TEA Entregó Dentro de la licitación A la alcaldía De San Andrés En el que Benito Luna Gutiérrez Representante legal De transportes especializados De Los Andes La TEA Adjunta La relación De buses Que se ofrecían Para prestar El transporte escolar En San Andrés Aquí Se ofrecen 12 buses Entre los modelos 2003 y 2015 Y en la lista No figura El viejo bus Que se accidentó El 22 de marzo De 2022 Duber Alvarado Es un veedor social De la provincia De García Rovira Que comprende 11 municipios Santanderianos Entre los que Se encuentra San Andrés Se supone Que los buses Que estaban En el contrato Eran unos buses nuevos Pero se llegó A la conclusión De que Esos buses No estaban Ni en el departamento Estaban en otras zonas Del país Estaban en pasto Porque ellos Prestaban el servicio Como de turismo Este veedor También afirma Que los buses Que prestaban el servicio En el corregimiento Laguna de Ortices E incluso En otros corregimientos Y veredas del municipio Eran otros Unos buses De unas personas Del mismo municipio De que el alcalde Le debía favores políticos Y como pago Él le dio Las rutas Para que ellos Las administraran Conocimos además Esta lista De 12 conductores Experimentados Presentada por Los Andes La TEA En la licitación Convocada por La alcaldía De Rosenberg Rojas En la que no aparece El nombre de Jaime Osorio El conductor Que iba manejando El bus De la ruta escolar El día del accidente Si ese contrato Hubiese garantizado Que efectivamente Se cumplieran Los requisitos Seguramente ese bus Ese día Ni siquiera hubiese salido Ese bus Ni siquiera Debió haberse recogido Los niños Y se hubiese Evitado Esa tragedia Hubo muchas formas De evitarla Ninguna funcionó Porque lamentablemente A todos los estamentos Y a todos los estados Han sido permeados Por la corrupción Asimismo Séptimo día Pudo establecer Que el alcalde Rojas Tenía la obligación Legal de terminar El contrato Con la empresa Los Andes La TEA Una vez sucedió El accidente No obstante Logramos determinar De acuerdo con este documento Que casi cuatro meses Después del siniestro Se reinició El contrato De transporte escolar Con la misma empresa Pero además Algo que llama La atención Es que la alcaldía En lugar De finalizar Ese contrato Como era su obligación Legal Lo amplió Lo cual significó Pagarle aún más dinero Del que estaba Acordado en principio A la empresa Los Andes La TEA Esto para el diputado Sierra Solo tiene una explicación Como son amigos Entonces con los amigos Es la completa Laxitud Les permiten hacer Absolutamente todo Y permiten Que lleguen a estos casos En los que hay una tragedia Con vidas de niños Perdidas en ella Y aún así Tienen el descaro No solamente De no terminar el contrato No solamente De no sancionar Sino que adicionalmente Los premian Con una adición Extra Para que sigan Ejecutándolo De esa forma En la que lo han venido Haciendo Y como si todo esto Fuera poco En el bus No había Cinturones de seguridad Tampoco tenían Acompañante O monitor De ruta escolar Otro requisito Indispensable En esos buses Hoy lo asistente Es muy importante Para mantener La calma De los niños Usted cree Alcalde Que no ha incurrido En ningún acto De corrupción En torno A este contrato Eso depende De que Si la fiscalía Puede establecer Con claridad Las presuntas Irregularidades Que el alcalde Del municipio De San Andrés En Santander Habría cometido En instantes Ustedes verán Como un año Después del accidente Según las familias Afectadas Nadie Le responde Ya regresamos Esto que pasó Aquí en San Andrés Debería ser Como un escarmiento Para todos los alcaldes Que a veces Por ahorrarse Presupuesto Mire lo que pasa Cuatro personas Han sido señaladas Por las autoridades Como presuntos Responsables De la tragedia Ocurrida El 22 de marzo De 2022 Con la ruta Escolar Que transportaba A más de 20 niños En carreteras rurales Del departamento De Santander ¿Será que Si no hubiera habido Irregularidades En la contratación Estas muertes ¿Se habrían podido evitar? Se preguntan Las familias afectadas Un año Después del accidente Son muchas Las preguntas Que aún están Por resolverse ¿Qué dijo La empresa de transporte Que protagonizó Esta fatalidad? ¿Es posible Que exista Una relación directa Entre un hecho De corrupción Y la muerte De estos niños? Así finaliza La investigación De Paula Bermúdez Ellos son Los seis niños Que murieron En el departamento De Santander En marzo De 2022 En un bus Que no cumplía Los mínimos Estándares De seguridad Y que era manejado Por un conductor Novato Ahora Sus familias Se preguntan ¿Será que hubo Corrupción En la contratación Del transporte Escolar? Desde el mismo Día del accidente Todos los entes De control Le pusieron La lupa Al contrato La Fiscalía General de la Nación Investiga por qué El alcalde Rosenberg Rojas Contrató a la empresa Que según las víctimas Es responsable De la muerte De sus hijos Hasta el momento Esa entidad Tiene pruebas Para señalar Al alcalde De San Andrés Santander Por haber firmado El contrato Según ellos Sin respetar Las leyes El día 20 de abril De 2023 Una fiscalía Adscrita A la unidad De administración Pública Formuló imputación Contra el señor Alcalde Del municipio De San Andrés Santander José Rosenberg Rojas Moreno Por los delitos De interés Indebido En la celebración De contratos Sin cumplimiento De requisitos Legales Y falsedad Ideológica En documento Público Dos puntos Que la fiscalía Está utilizando Para demostrar Que en este caso Hubo corrupción Séptimo día Tuvo conocimiento Que la fiscalía Tiene en su poder La interceptación De unas llamadas En donde se demuestra Primero Que el alcalde De San Andrés Santander Rosenberg Rojas Es amigo De Benito Luna El representante legal De la empresa Los Andes La Tea Dos Que el alcalde Tenía conocimiento Que la empresa Los Andes La Tea Presentó documentos Falsos En la propuesta Que hizo En la licitación Y tercero Que el alcalde Tenía conocimiento Desde antes Del accidente Que esas rutas Escolares Utilizarían Buses viejos La Procuraduría General De la Nación También ordenó Investigación Disciplinaria En contra Del alcalde Rosenberg Rojas A quien buscamos Para conocer Su versión De acuerdo al contrato Los vehículos Deberían ser Del 2012 Hacia adelante Modelo 2012 Hacia adelante Este bus En particular Es modelo 1998 ¿Qué pasó allí? No Desafortunadamente En los municipios De esta categoría Pues no se cuentan Con los recursos Para poder Prestar ese servicio Como le exige La norma ¿Pero a usted Le parece que Esa sea una justificación? De ninguna manera De ninguna manera Pero si nosotros Contamos con Recursos Que sean directamente Asignados Para transporte escolar Nos toca De lo que nos llega Para otras inversiones ¿Sí? Asignados Para transporte escolar Y los antecedentes Policiales La fiscal Marta Tarazona Quien tiene a cargo La investigación Contra el alcalde Rojas No está tan de acuerdo Con esas razones La mayoría De estos vehículos No cumplen Con los requisitos Mínimos Para el servicio Obviamente De transporte escolar Que es el objeto De este contrato También le preguntamos Al alcalde Rosenberg Rojas Sobre las dudas Que existen En torno Al conductor Que manejaba La ruta El día Del accidente ¿Quién contrata A ese conductor? ¿Quién lo elige? No, el conductor Eso se encarga Es la empresa ¿Usted conoce Al señor Jaime Osorio? ¿Lo conocía? Sí, claro Sí, sí Desde hace muchos años Claro, hace muchos años Lo conozco, sí ¿Pero es verdad Que usted eligió A ese conductor? No, como yo Como le comentaba Nosotros hacemos La recomendación A la empresa De que los conductores Deben ser de la zona Y específicamente De cada sector Porque lo uno Conocen las familias Que eso es muy importante Conocen las familias Conocen las rutas Conocen también A los rectorios De los colegios ¿Usted cree que Jaime Osorio Tenía la suficiente Experiencia Para transportar niños? Sí, sí, sí Claro Es conductor Un punto En el que la fiscalía Considera otra cosa De acuerdo con las pruebas Recaudadas En el proceso En su calidad De alcalde Del municipio De San Andrés Santander Se interesó En provecho Propio Y de terceros En la operación Del contrato Interviniendo Con su cargo Pues alcalde Para que el contrato Antes referido Se ejecutara Con conductores De la región Que no cumplían Los requisitos Establecidos En los pliegos De condiciones Y quienes fueron Colaboradores En su campaña Política Y buscamos A Jaime Osorio El conductor De la ruta escolar Para conocer Su posición Frente a estos hechos ¿Cómo consigue Que le den este contrato Como conductor De esta ruta escolar? A mí me llamó El alcalde A mi tercera semana Que bajara A una reunión Ese sábado Yo bajé a la reunión Me pidieron documentos Oja de vida Y ya cuando Eso estuvo allá Ese lunes festivo Me llamaron Que saliera Ese martes A hacer el trabajo De recorrido Con los niños ¿Qué pasó En esa reunión? En esa reunión Nos llamaban A todos los Los que iban A transportar Los niños Para hablarnos Sobre el trabajo Y que eso Y era para Llevar documentación ¿Usted lo apoyó Durante la campaña? Pues la verdad No me acuerdo Si lo apoyé O no lo apoyé A él Séptimo día Siguió indagando Al alcalde Rosenberg Rojas Sobre las otras Acusaciones Que se le hacen ¿Usted cree Alcalde Que no ha incurrido En ningún acto De corrupción En torno A este contrato? No Ninguno Ninguno A uno Como funcionario Público Siempre lo tachan De actos De corrupción En esto Antes le toca A uno Pedirle el favor A las empresas Que se presente Y mire Que ninguna Se presenta Además de sus respuestas El abogado Del alcalde Rojas Indicó Que en el proceso El mandatario Se ha declarado Inocente Y asegura Que la defensa Va a demostrarlo Mientras tanto Marta Tarazona La fiscal De Bucaramanga Que lleva el caso Insiste En señalar Que el mandatario De San Andrés Santander Rosenberg Rojas Si violó la ley Con el fin De fava De pagar favores Políticos A quienes En campaña Le ayudaron Además De perseguir Dádivas Que serían pagadas Por parte Del contratista Al momento De haber liquidado El contrato También le preguntamos Al alcalde De San Andrés Santander Por este señalamiento Según dice La fiscalía Usted exige Dádivas Y en este caso Dádivas A la empresa De transporte Con sede En Bucaramanga La TEA ¿Es verdad? No Eso es falso Nunca ha sido A mi costumbre Nosotros Estamos En un cargo Público Es para Servirle A las comunidades Alcalde ¿Quién es El responsable De este Siniestro Fatal? Es un accidente Es un accidente Y como le decía Un accidente No lo puede Uno evitar Porque si fuera Así no existían Los accidentes Vinimos Vinimos A la ciudad De Bucaramanga Hasta este Edificio De oficinas En donde Funciona La sede Administrativa De la empresa De transportes Especializado Los Andes La TEA El objetivo Conocer la versión De su representante Legal Benito Luna A pesar De que lo buscamos En su oficina Y en su casa Y que lo llamamos Insistentemente Señor Benito Buenas tardes Soy Paola No fue posible Que entregara Una respuesta A séptimo día Y mientras se determina Quienes son Los responsables Del siniestro Que le arrebató La vida A seis menores De edad Nos preguntamos Si Podría existir Una relación Directa Entre un hecho De corrupción Y la muerte De seres humanos Para Oscar Ortiz Sar anticorrupción En Colombia Entre el 2008 Y el 2010 Con la corrupción Se vulneran Derechos vitales La salud La alimentación La vida misma La seguridad Siempre que hay corrupción Se afecta un derecho La corrupción No solo roba También mata Entre tanto Andrés Hernández Director de Transparencia Por Colombia Reveló unas cifras Alarmantes En torno a la corrupción En el país Encontramos Más de 14 millones De afectaciones A personas directas En más de 170 casos De corrupción Pensamos más En que la corrupción Es un crimen Económico Es algo que Dilapida recursos Pero de fondo Lo que se está generando Es una afectación Directa A personas De carne y hueso Y es esto Lo que quieren demostrar Quienes han venido Haciéndole seguimiento A este caso Así como las familias De los niños Que perdieron la vida En el fatal accidente De su ruta escolar El 22 de marzo De 2022 En el corregimiento Laguna de Ortices Del municipio De San Andrés En el departamento De Santander Pero la realidad Es que han pasado 14 meses Y hasta el momento Nadie Les da una respuesta A los padres De las víctimas fatales Rosen Berroja Sigue siendo El alcalde De San Andrés Santander Y Benito Luna Continúa siendo El representante legal De los Andes La TEA Las dos partes Según la fiscalía Siguen celebrando Contratos Esta propuesta Correspondería A uno Que se habría firmado En enero De este año Sobre el alquiler De un carro Para los desplazamientos Del alcalde Rojas Mientras tanto Estas familias Están rotas Aún no encuentran Una explicación A lo ocurrido Y lo único Que los consuela Es saber que ahora Tienen seis ángeles En el cielo Que acepten Que se equivocaron Y como el voy digo Que no se vuelva A repetir Los mismos errores Que ya Se cometieron Tratar de hacer Lo correcto Por mi parte Yo espero Que se haga justicia Porque yo sé Que hay muchos culpables Esto que pasó Aquí en San Andrés Debería ser Como un escarmiento Para todos los alcaldes Que a veces Por ahorrarse Presupuesto Mire lo que pasa La corporación Transparencia por Colombia Una organización Que monitorea El flagelo De la corrupción En el país Desde 1998 Viene alertando Sobre el crecimiento De denuncias ciudadanas Por malos manejos En los recursos públicos Tanto en la administración Nacional Como en los gobiernos Según sus investigaciones Más de 14 millones De personas Han sido afectadas Por hechos de corrupción Ocurridos Aquí en Colombia Entre el 2016 Y el 2020 Ahora un avance De lo que verán El próximo domingo Aquí en Séptimo Día Desde El Salvador Y Colombia Séptimo Día Les presentará Un especial De dos programas Para conocer Cómo enfrentan La criminalidad Y quién estaría Ganando la guerra Contra la delincuencia En estos dos países La primera parte Será en El Salvador Un país Que hasta hace poco tiempo Era dominado Por las pandillas Incluso conocí A un muchacho De que por un recibo Que llevaba Lo mataron Solo por ese recibo Que era de otra colonia Era un poco complicado Porque para poder entrar Tenía que saber uno primero Dónde se iba a meter El homicidio En este país Tenía 97% De impunidad Millones de ciudadanos Sentían que Al igual que en Colombia El gobierno Perdía la batalla Contra la delincuencia Lastimosamente Aquí donde vivimos Era considerado Una zona roja Estaba miedo Salir a las calles Pero algo ocurrió Con la llegada De Nayib Bukele Al poder Y si no Limpiamos nuestro país De ese cáncer Ahora ¿Cuándo lo vamos a hacer? El presidente Estableció Un régimen de excepción Que permitió Cambiar las leyes Y capturar A más de 68 mil Personas Señaladas De pertenecer A las pandillas Estuvimos en algunos Operativos En este momento Están ellos Dentro de una casa Tratando de verificar Ahí vienen Y no sabemos Si algo puede ocurrir Aquí Un estado fuerte Lo único que hace Es cumplir Y hacer cumplir La ley Y punto Pero esta medida Ha sido fuertemente Cuestionada Porque al parecer Se presentan Violaciones A los derechos humanos Aunque El Salvador Tiene una población De solo 6 millones De habitantes Y Colombia Supera los 50 millones Y el fenómeno De la criminalidad Es distinto En ambos países ¿Será que el régimen De excepción De El Salvador Se puede convertir En ejemplo Para el mundo Incluso para Colombia? Soy Juan Carlos Villani Y desde el SECOT El centro del confinamiento Al terrorismo Los invito Para que no se pierdan Esta investigación El próximo domingo Aquí en Séptimo Día Si tiene una historia Que contar O una denuncia Que hacer Escríbanos En la dirección Que aparece en pantalla También me puede escribir A mí La dirección También aparece En la pantalla Si quieren revivir El capítulo completo Lo pueden hacer A través de www.septimodía.co O en nuestro canal De YouTube Séptimo Día Caracol Gracias por acompañarnos Nos vemos aquí El próximo domingo Séptimo Día ¡Suscríbete al canal!